Entonces, a nivel internacional, bueno, mundial, los componentes curriculares básicamente participan o tienen tres grupos grandes, ¿no es cierto? De los sujetos curriculares, los elementos curriculares y el proceso curricular como tal. Dentro de aquello, los sujetos curriculares básicamente participan en tres momentos. Antes de la construcción del currículo, durante la ejecución y después de la construcción del currículo. Entonces, antes, en el primer momento, en un primer momento, quienes participan antes de la construcción del currículo están los investigadores, los curriculistas, los evaluadores, que nos dan una visión macro de lo que deberíamos incluir en nuestro currículo. Entonces, durante el segundo momento, que son los sujetos que participarían durante la ejecución como tal del currículo, estarían los estudiantes, ¿no es cierto? Los docentes, los directores, los directores, rectores, dependiendo, los padres, las madres de familia, los administradores educativos, la comunidad como tal. Es decir, todos los actores que intervienen en el proceso. Y después de la construcción del currículo, estaremos los docentes y los evaluadores. Entonces, con estos tres momentos, nosotros podríamos definir la participación de los sujetos como tal dentro de la construcción del currículo. Como otro aspecto, teníamos los procesos, los elementos curriculares y los procesos curriculares. Vamos a revisar el segundo aspecto, que es los procesos curriculares. Dentro de este proceso curricular, en primera instancia, tendríamos la investigación. Tenemos la fundamentación, tenemos la planificación, programación, implementación curricular, la ejecución como tal y la evaluación curricular al final. ¿Qué hacemos en la investigación? Aquí es necesario llevar a cabo la investigación para ver si es que en realidad el currículo responde a las demandas y necesidades educacionales de la población. Asimismo, para recabar información sobre las fortalezas y debilidades del currículo para tomar las decisiones pertinentes. Mantenemos siempre lo que se debe hacer en todo tipo de investigación. Esta debe ser sistemática, constante y permanente como tal. Como segundo aspecto, tenemos la fundamentación. En esta parte de la fundamentación, básicamente se orienta a la construcción del currículo. Podría ser en todos los aspectos, ¿no es cierto? De hecho, debería ser en todos los aspectos. Dentro de los aspectos económicos, políticos, filosóficos, incluso, culturales, sociales, pedagógicos, psicológicos, ecológicos, tecnológicos, legales, epistemológicos, entre todos, ¿no es cierto? Es decir, orientamos hacia dónde queremos dirigir la construcción del currículo. Dentro de esto, obviamente, estará implícito o explícito los fundamentos dentro del currículo de acuerdo al tipo de perfil estudiantil que se pretenda formar. Este proceso, todas estas fases del proceso tienen que ir documentado y se va gestionando de acuerdo al nivel que corresponde. En este caso sería del PEI, es decir, el segundo nivel de concreción. En la planificación, entonces, este es el ejercicio que realizamos siempre para operativizar los objetivos, las estrategias o los lineamientos de una manera ordenada, secuencial y lógica en un periodo de tiempo. Este currículo debe estar planificado e intencionado, ¿no es cierto? De una forma directa y también indirecta de acuerdo a los sujetos que participen en la elaboración. El siguiente aspecto es la ejecución. Dentro de la ejecución, nosotros, en este proceso, básicamente, es en donde se aplica ya el currículo diseñado para generar los aprendizajes en los estudiantes. Siempre hay que tomar en cuenta que se debe cumplir con los contenidos, la metodología, la evaluación de las actividades previstas como tal. Y finalmente, el proceso de evaluación curricular, que dentro de todo proceso educativo, esto nos va a permitir determinar los avances de los logros obtenidos, ¿no es cierto? Entonces, esta evaluación tiene que ser integrada, tiene que ser formativa, continua, recurrente, con criterios definidos, decisoria y cooperativa. Para ello, existen algunos modelos de evaluación curricular. Los más importantes y los que se utilizan para aquello, el modelo orientado hacia los objetivos y el modelo orientado de evaluación como una información para la toma de decisiones o evaluación centrada en el cliente que se denomina, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a analizar o evaluar los procesos que tienen que ser continuos, permanentes. Por lo tanto, con estos seis pasos, nosotros podríamos terminar la construcción de un currículo adecuadamente realizado, ¿no es cierto? El siguiente paso son los elementos curriculares. Fíjense ustedes en esta lista de elementos, es una lista que se maneja a nivel internacional, que, bueno, tiene los objetivos, contenidos, metodología, medios educativos, materiales, infraestructura, evaluación de la enseñanza-aprendizaje, las competencias como tal, los saberes, las estrategias, los recursos y hoy por hoy herramientas de learning. Sin embargo, de aquello, en nuestro país, para aterrizarlo a la normativa ecuatoriana, los elementos curriculares están agrupados, ¿no es cierto? Y estos deben responder a ciertas preguntas, ¿para qué enseñar? ¿qué enseñar? ¿cuándo enseñar? ¿cómo enseñar? ¿qué y cómo y cuándo evaluar? Entonces, el Ministerio de Educación lo agrupa en estos seis elementos, que lo podemos, bueno, lo vamos a analizar de cada cual, y básicamente los agrupa en los fines o propósitos, objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación. Aquí lo podemos ver en una forma macro, cómo están organizados los elementos curriculares en cada nivel de educación, sea esta inicial, general básica, general unificado, o los bachilleratos complementarios. Entonces, claro, aquí nos indica como fin en educación inicial, por ejemplo, es el perfil de salida, como un propósito, un fin en la educación es el perfil del bachillerato ecuatoriano. Como objetivo, por ejemplo, para notar una diferencia, en educación inicial es el objetivo de subnivel y el objetivo de aprendizaje. Vamos a pasarnos acá a bachillerato complementario, dice objetivos de los módulos y de las unidades de trabajo. Es decir, nos va de alguna forma orientando cómo deberíamos considerar cada uno de los elementos curriculares. Noten ustedes acá en contenidos, que sería la parte en donde nosotros tendríamos mayor capacidad de desarrollo. En educación inicial manejamos destrezas, en educación básica son destrezas con criterio de desempeño. En educación intercultural bilingüe tendríamos saberes y conocimientos. En bachillerato técnico y cualquier otro bachillerato ya trabajaríamos con competencias. Entonces, de esta manera tenemos distribuidos los elementos y organizados para aplicarlos de acuerdo al nivel de educación que propone el Ministerio de Educación como tal, y en nuestro caso de la misma manera. Sin embargo, de aquello, cuando revisemos la construcción de estos instrumentos, se irán definiendo inclusive la desagregación que dirían en cada uno de aquellos. Entonces, con este antecedente podríamos nosotros ya definir en la planificación curricular institucional el famoso PSI, que es un componente del PI, ¿no es cierto?, del plan estratégico, plan educativo institucional. En este documento se va a plasmar las intenciones del proyecto educativo e institucional que orienta la gestión del aprendizaje. Como ustedes conocen, tiene una duración mínima de cuatro años antes de que pueda ser ejecutado o modificado. Esto para mantener también los principios que vimos el día de ayer de racionalidad, de secuencialidad, etcétera, ¿no? Este PSI se construye con la información pedagógica generada en el diagnóstico institucional. ¿Quién lo desarrolla? Lo desarrollan las autoridades, la Junta Académica, en la mayoría de casos el rector es el presidente de la Junta Académica, ¿no es cierto?, y los docentes de la institución como tal. Es decir, es un trabajo en conjunto que se debe o que lo debemos realizar. ¿Cuál es la lógica de construcción? Como lo habíamos mencionado antes, pues empezamos con un análisis del currículo nacional, luego tenemos un diagnóstico y una delimitación de los lineamientos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Pues dentro del análisis del currículo nacional, pues la relación o los problemas que se detecten en una evaluación de aprendizaje, los factores internos y externos que influyen en la situación problemática y la delimitación de las necesidades del aprendizaje como tal. Aquí nosotros podríamos también delimitar aquellos lineamientos que una vez realizado el análisis de aquello, del currículo nacional y el diagnóstico, nosotros podemos fijar unos lineamientos pedagógicos, metodológicos de evaluación de pronto del pensum o de la carga horaria, o de pronto de acción tutorial, que ya vamos a ver más adelante, entre otros aspectos que podríamos ir delimitando hasta donde nosotros podríamos llegar. ¿Quién lo determina aquello? Lo determina, por supuesto, el plan curricular institucional, ¿no es cierto? Entonces, para construir esta planificación curricular, si se dan cuenta, ahora ya es a otro nivel, empezamos pues con un enfoque pedagógico, que es el eje fundamental del PI, y por tanto, pues tiene que ser evidente, ¿no es cierto?, y concordante con la ideología o el ideario de la institución educativa como tal. Este enfoque pedagógico va a describir el tipo de estudiante con que la institución aportaría o aportará a la sociedad como tal. En este aspecto, en el enfoque pedagógico, en el primer elemento, vamos a evidenciar la posición de la institución educativa frente a los contenidos, los saberes, didáctica, metodologías, etcétera, ¿qué va a aplicar? Va a explicitar también las corrientes que sustentan los principios epistemológicos y pedagógicos de los contenidos que la institución educativa establece en la articulación de los alineamientos nacionales. Es decir, en este enfoque pedagógico nosotros evidenciamos la alineación con el currículo nacional. El segundo aspecto es el contenido de los aprendizajes, que básicamente son los aprendizajes básicos, podríamos hablar de objetivos y contenidos, de cada una de las áreas de conocimiento. Y esto está establecido en el pensión de estudios institucional. Hay que dejar en claro que este documento tiene que ser una propuesta por niveles y por sus niveles, ¿no es cierto? Y estos contenidos de aprendizaje pueden ser por años, se van a concretar en el PCA. De eso lo vamos a ir desarrollando también. Bien, el equipo pedagógico que tiene esta responsabilidad debe seleccionar, adaptar, qué sé yo, incluir, organizar, secuenciar, ¿no es cierto?, estos aprendizajes básicos, considerando también la carga horaria, el grado de nivel, las horas de discreción, el horario de lectura, etc. Y esto está establecido en el currículo nacional y en el contexto institucional. Mañana veremos un ejemplo de cómo asignar horas o cómo están distribuidas las horas que nos permiten manejarlo. Raúl ya conversó un poco sobre esto también. De todas formas, las juntas de grado también pueden coordinar lo referente a los grados y cursos, ¿no es cierto? La idea es que esto esté definido bien claramente. Estos contenidos de aprendizaje básicos, ¿sí?, que son adquiridos por parte de los estudiantes en cierto nivel o subnivel educativo, debería estar relacionado al ejercicio de la ciudadanía en la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto?, debería estar relacionado a la consecución de una cierta madurez personal en las áreas que estamos formando, sea cognitivo, afectivo, emocional, dependiendo del nivel de educación. A lo largo, pues, de los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo también, que no podemos dejarlo de lado. De igual manera, tiene que estar asociado a la capacidad de las personas para construir o desarrollar sus proyectos como tal y a la posibilidad de acceder a procesos formativos y educativos posteriores. Esto significa que tenemos que mirar la secuencialidad también a futuro. Si lo hacemos a nivel inicial, debemos saber que este conocimiento es necesario para el nivel básico. Si lo hablamos de nivel bachillerato, este conocimiento es necesario para un posible acceso a una universidad o estudios de educación superior, ¿sí? Luego tenemos la parte de metodología. Aquí, básicamente, bueno, ya conocemos, son los procedimientos que se deben conducir el desempeño de los docentes con los estudiantes en el momento mismo del desarrollo de los aprendizajes. Entonces, el desarrollo de estos enfoques en cada área también y la forma de establecer estas normas y mucho tiene que ver también con la disposición de los recursos didácticos que dispongamos en la institución en función de atender, pues, la diversidad y lograr el aprendizaje significativo esperado. Esta metodología, finalmente, deberíamos articularlo con el marco educativo. No deberíamos, debe estar articulado con el marco educativo nacional en concordancia con el enfoque pedagógico de cada institución. Lo que significa que debemos asumir todas las recomendaciones del currículo nacional y podríamos ajustar de acuerdo a nuestra disponibilidad de recursos didácticos, bueno, de todos, todos los aspectos, una concordancia con este enfoque pedagógico de la institución como tal. Tenemos también como otro elemento la evaluación, que ya hablamos un poquito de acá, de aquello, pero, sin embargo, tienen que estar, la parte importante aquí es que tiene que estar alineado o acordes, ¿no es cierto?, a los enfoques pedagógicos de la normativa nacional vigente. Sí, es decir, la LOEI, los aportes ministeriales, reglamentos, el currículo nacional como tal. Ustedes conocen, hay un instructivo exclusivo de evaluación y de estándares de aprendizaje. Entonces, nuestro modelo de evaluación tiene que alinearse plenamente y acorde también, obviamente, a los objetivos. Y son, de alguna forma, los elementos que describen las políticas institucionales y estrategias que la institución aplicaría en el currículo que se está presentando. Recuerden también de que este proceso de evaluación también sirve como una retroalimentación. Por lo tanto, podríamos considerar, por ejemplo, los resultados de pruebas estandarizadas que emite el INEVAL, por ejemplo, ¿no es cierto? Y si es que la institución ya tiene algún tiempo, algunos años, de pronto, inclusive, ya participó en alguna evaluación por parte del INEVAL como tal. Entonces, esto nos va a permitir también disponer de una información para retroalimentación como tal. Otro aspecto es el acompañamiento pedagógico. En esto puede haber infinidad de criterios. Sin embargo, debemos escribir las estrategias para la mejora continua de la práctica pedagógica. Esto nos va a permitir, de alguna manera, generar espacios de diálogo y reflexión con el propósito de fortalecer el desempeño profesional, tanto de los directivos como de los docentes. Y, claro, en consecuencia, va a mejorar la calidad de la educación como tal. Este acompañamiento pedagógico es un parámetro muy evaluado en cuanto a cuando nos hacen las auditorías, ¿no es cierto? Pero, claro, estas estrategias o para la elaboración de estas estrategias se deben tomar en cuenta las evaluaciones de desempeño docente. ¿Para qué nos serviría esto? Para generar alineamientos, para fortalecer el nivel disciplinar y didáctico de los docentes, ¿no es cierto? Poniendo en práctica, de pronto, estrategias de acompañamiento pedagógico como tal, interaprendizaje, círculos de estudios, etcétera. Lo importante aquí es que nosotros debemos definirlo y debe estar el documento claramente establecido, cuál es nuestra modalidad de acompañamiento pedagógico. De la mano a esto, con el siguiente elemento, está la acción tutorial. Sí, en donde básicamente nosotros delimitamos de alguna forma cuál es el trabajo que se va a realizar como tal, ¿no es cierto? Dentro del proceso de acción tutorial del docente hacia el estudiante. Luego de aquello, pues, como tal, la planificación curricular, que es lo que conlleva todo este curso, que serán todos los mecanismos y todas las acciones que nosotros aplicamos para desarrollar nuestra planificación curricular. Es básicamente todo el contenido de este curso, lo que trabajaríamos en este elemento. Fíjense ustedes una partecita de todo lo que se hace en el PCI institucional. También tenemos los proyectos escolares, que básicamente son las estrategias pedagógicas que de alguna manera vamos a aplicarlas y que contribuyen al mejoramiento de los de aprendizaje. Esto se plantea en función de los intereses de los estudiantes para evidenciar el cumplimiento de los conocimientos del desarrollo de las destrezas obtenidas durante el periodo y de alguna forma también fomentar el eje transversal de los valores y el trabajo en equipo. ¿No es cierto? De los proyectos institucionales, pues, nosotros, perdón, proyectos escolares, deberíamos definir qué estrategias de motivación, qué estrategias de acompañamiento, de asesoramiento o de evaluación se van a aplicar también en estos proyectos educativos escolares como tal. Y otro aspecto, las adaptaciones curriculares. Esto vamos a tener un capítulo específico para aquello. Y aplicaremos también los famosos DIAGs y todos los formularios. Aprovechando ahora que ya tenemos actividad con los estudiantes, será más fácil este ejercicio práctico para llenar esta información y poder saber qué adaptación es la que más se nos ajusta o la que más nos va a permitir desarrollar o promover el desarrollo de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. Con esta información nosotros logramos también el siguiente aspecto que serían los planes de mejora. Estos planes de mejora de igual manera se plantean en el PI y claro, son resultados de las evaluaciones previas y tienen una relación directa con lo que está también en el PCI, en lo que estamos desarrollando. Y va a determinar los lineamientos para desarrollar estos planes de mejora de acuerdo al contexto, necesidades, requerimientos institucionales. Este es un trabajo cíclico, es un trabajo permanente y si nos damos cuenta en el gráfico, no hay... Tenemos un inicio que empieza en enfoque pedagógico, pero no nos indica en dónde termina este ciclo. ¿Por qué? Porque es un ciclo repetitivo que justamente permite la mejora continua. Luego del plan de mejora que se ejecute, nuevamente se evaluarán todos los aspectos y todos los elementos de la planificación curricular institucional. Este modelo utiliza el Ministerio de Educación del Ecuador, por lo tanto, cada uno de aquellos se merece una atención especial y un documento validado por el nivel que corresponda. Esto a manera de complementar lo que significan los componentes y la planificación curricular institucional en nuestro país. De esto nosotros está dividido, ¿no es cierto? Hay acciones que realizan, como lo habíamos mencionado, las autoridades y las que realizamos los docentes. De todas formas, en este curso realizaremos lo que hacemos los docentes en el nivel de concreción 3, es decir, vamos a desarrollar el PCA, el PUD y la adaptación curricular. De todas formas, a nivel macro, si de pronto existen aquí autoridades también, tenemos claro quiénes y qué acciones debemos hacer en el proceso de construcción del currículo institucional. Hasta aquí sería nuestra exposición en esta parte del tema. Si tienen alguna inquietud puntual. Como actividad de esta acción, en el aula virtual tenemos únicamente un quiz. Ustedes ya lo saben, son dos preguntas nada más que lo pueden responder en dos intentos hasta el día domingo. Además, recordarles que en el aula virtual está el instructivo de planificación, en donde existen también ejemplos muy adecuados del PCI, PCA y PUD. Sin embargo, de eso nosotros vamos a desarrollarlo. No sé si es que avanzamos hasta el día de mañana, si no será el día lunes, un taller virtual para desarrollar estos instrumentos de planificación. Bien, si no hay inquietudes, bueno, al final tendríamos la ronda de preguntas. Raúl, podríamos continuar contigo. Gracias, Fernando. Buenas noches contigo y con todos los compañeros que nos acompañan. Empezar, pues, esperando que todos estemos bien dentro de esta calamidad. Vamos, pues, a continuar con nuestros contenidos, ¿no? En cuanto a la clase, vamos a compartirla en pantalla. En cuanto a nuestra charla teórica de hoy, pues, vamos a conversar sobre los tipos, cumplimentando lo que venía explicando Fernando, ¿no? Vamos a hablar sobre los tipos de programación curricular. Dejen de poner la incidencia en mi celular y comenzamos, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Entonces, en primer lugar, pues, empezar con una presentación gráfica, ¿no? Recordemos que un mapa mental nos permite sintetizar la información que nosotros podemos expresar en la clase. No tengo la libertad de hacer un muy pequeñito mapa mental, ya que no me dio el tiempo para completarlo, pero presenta de forma muy resumida los componentes que vamos a presentar en primer término en esta clase, ¿no? En primer término vamos a hablar sobre qué es la programación curricular, la vamos a definir nuevamente. Vamos también a ver los tipos, ¿no? Qué tipos de documentos de programaciones se pueden y se deben generar, ¿no? ¿Cierto? Y en cuanto al tema de la clase de hoy, el tema nuevo es, pues, los tipos de programación. Ahí tenemos que la programación puede ser o de larga duración o de mediana o de corta duración. La programación anual es la programación de larga duración. Y la programación de corto plazo o de mediano plazo viene a ser las medidas didácticas y aterrizando ya en el plan de clase, ¿no es cierto? En ese sentido, pues, ¿qué es la programación curricular? Es como habíamos dicho, no es un proceso de previsión, de anticipación. Y en esa previsión debemos también seleccionar y organizar de manera coherente las actividades, recursos materiales y tiempos que vamos a emplear en un proceso formativo. ¿Para qué? Para lograr los objetivos, ¿no? Que en nuestro caso es conseguir habilidades, capacidades, competencias, ¿no es cierto? Conocimientos y actitudes. Fíjense que ahí están las tres dimensiones de las que hemos hablado, ¿no? En nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces, la programación curricular incluye, pues, no la programación anual, la programación de una didáctica, de unidad didáctica, perdón, y la programación diaria o conocida ahora como la sesión de aprendizaje. Y ahora vamos a ir desglosando, ¿no es cierto? Entonces, miren, en los tipos de programación, que es lo que nos apaña ahora, tenemos, pues, que considerar que, como les mencioné un ratito, hay la programación de larga duración, que es la programación anual, y también la de corta duración, en la cual, o de corto plazo, como nos indica la diapositiva, en la cual caen las unidades didácticas y la planificación de clase, ¿no es cierto? Entonces, la organización de largo plazo es, pues, la organización secuencial, cronológica, coherente, ¿no es cierto?, de las unidades didácticas, que cada una de esas unidades se desarrollarán durante el año, ¿no es cierto?, durante el año o el periodo escolar. ¿Con qué finalidad? Pues, ya dijimos más de una vez, para desarrollar las competencias, capacidades o actitudes previstas y que esperamos que alcancen nuestros estudiantes. Muestra también, entonces, esta promoción anual, de manera general, lo que se hará durante el año, ¿no es cierto? Aquí se plantean las metas que se esperan alcanzar al final del año, ¿no es cierto?, a partir de las situaciones que planteemos para el desarrollo del proceso educativo. ¿Ok? En cuanto a las, a la programación curricular de corta o mediana duración, viene a corresponder lo que son las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje o el plan de clases, ¿no es cierto?, son las programaciones que se realizan para periodos, digamos, entre medianos y cortos, ¿no es cierto?, de tiempo. Un mes, 15 días, puede ser una unidad didáctica, una semana de pronto. Inclusive, llegamos a planificar, como ya habíamos dicho antes, pues, una hora o 45 minutos, según el periodo de clases que tengamos en cada institución, ¿no es cierto?, pues, se concretarán en este nivel las unidades didácticas conocidas como el PUD, ¿no es cierto?, el plan de unidad didáctica, o también llamadas unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, módulos de aprendizaje, siendo estos, pues, la unidad básica de programación que organiza las capacidades, conocimientos y actitudes que se desarrollan en un determinado tiempo, ¿no es cierto?, puede ser 15 días, un mes, dos meses, no sé, ya, eso depende de cómo realicemos. Y también, pues, aquí se presentan las famosas sesiones de aprendizaje, antes conocidos como el plan de clase, ¿no es cierto?, y este plan se trata, pues, del documento descriptivo que indica, como un guión, habíamos dicho, ¿no?, que indica lo que el docente realizará en sus clases, ¿no es cierto?, inclusive detallando cuántos minutos vamos a tomarnos para cada una de las estrategias o actividades que vamos a realizar en la clase, ¿sí?, es una herramienta de la planificación de actividades y contenidos para un periodo de clases, ¿no es cierto?, entonces, es importante, y ya las vamos a ir también detallando aquí más adelante, ¿ok?, entonces, vamos, pues, a partir con el plan curricular anual, indicándoles que el día de mañana vamos a realizar una parte práctica que nos tomará algo menos o algo más de 40 minutos, entonces, vamos a disponer nosotros de esos 40 minutos, Fer ya ajustará su presentación para que dure un poquito menos, unos cinco minutos menos, y poder terminar dentro de los plazos ofertados por el curso en una hora todo lo que debemos hacer. Entonces, ya al finalizar la exposición, hasta les explico qué necesitamos para mañana, ¿no? Entonces, bueno, el PCA, el famoso plan curricular anual, es uno de los documentos que corresponde a nuestro tercer nivel de compresión curricular, y como dijimos antes, nos aportará una visión general de lo que trabajará durante todo el año, ¿no es cierto?, dividido en unidades que son coherentes, que están entrelazadas entre sí, y que siguen una secuencia lógica, ¿no es cierto?, este documento puede ser que lo realicen las autoridades y el grupo de docentes de las diferentes áreas, ahí están todas las áreas, expertos profesionales o docentes de educación inicial, generalmente lo hace el docente, ¿no es cierto?, o el grupo de docentes que imparten esa asignatura en un mismo, en un mismo, en un mismo nivel, perdón. ¿Ya? Entonces, este PCA recoge las unidades de microplanificación desarrolladas para cada grado o curso, por asignaturas, y ejecutadas, que ejecutadas a lo largo del año nos van a permitir alcanzar, pues, las capacidades, las actitudes y las habilidades que queremos de nuestros estudiantes. En ese sentido, bien utilizado, se puede constituir en el documento orientador, ¿no es cierto?, de hecho, eso es toda planificación, es un documento que orienta y permite la mejora del desempeño docente con relación a las prácticas exitosas desarrolladas en el aula y su capacidad de innovación, ¿ok? El formato ya lo revisamos de forma rápida en la sección en la clase 2, ahí pasamos las imágenes, es lo que contenía. Entonces, vamos a hacer, a ver, a seguir, una corrección, lo que vamos a hacer mañana es el PUD, ¿sí? Y el lunes o el jueves de la otra semana creo que corresponde hacer el SA, ¿ok? Entonces, el plan de unidad didáctica es el que vamos a hacer mañana, ¿no? La unidad didáctica es, o el plan de unidad didáctica es un elemento de programación, pues, que se lleva a cabo para un tiempo determinado, ¿no es cierto? Esto ya dijimos, un mes, quince días, dos meses, no sé. La unidad didáctica es la propuesta de trabajo relativa a un proceso de aprendizaje completo, es decir, que, como está aquí remarcado, ¿no? En la unidad, en el plan de unidad didáctica, se considera desde el establecimiento de un propósito de aprendizaje hasta la verificación del logro de ese aprendizaje, entonces, es un ciclo dentro del periodo lectivo, es un ciclo pequeño, completo de planificación y de ejecución, ahí vamos a tener que lograr algún resultado de aprendizaje que aporte a conseguir la meta, ¿no es cierto?, los objetivos generales de nuestro curso, ¿ok? En este modelo didáctico aparece muy ligado, como dice aquí, a las teorías constructivistas, ¿no? Bien, entonces, considerando que, les recuerdo otra vez, les pido disculpas por la confusión, mañana vamos a hacer una muestra de un PUD, ¿no?, de un plan de unidad didáctica. Vamos a ver las características generales, ¿no?, en las que los autores a nivel internacional coinciden que debe tener, ¿no?, como elementos principales de un PUD, las características, ¿no? Pues debe tener un objetivo, ya dijimos hace un ratito, que es un ciclo pequeño, ¿no es cierto?, dentro de nuestro periodo académico regular, un ciclo pequeño, pero que tiene un objetivo, ¿no es cierto?, tiene que cumplir, debe cumplirse una tarea final, hay que conseguir que el alumno ya en este periodo adquiera algún conocimiento, alguna capacidad, alguna actitud, una habilidad, ¿no es cierto?, una competencia, que al final, con la suma de todas las competencias adquiridas en cada unidad, aporte a la consecución de los objetivos y las metas de nuestro curso, ¿no?, entonces, en este sentido, todos los elementos incorporados en nuestra planificación de unidad didáctica deben estar encaminados al cumplimiento de ese objetivo, ¿cierto?, del objetivo de la unidad y ese objetivo de unidad, pues, apoyar o aportar en la consecución de las metas o objetivos de todo el curso, ¿ok?, también, pues, debe poseer coherencia, ¿no?, esta palabrita es importante, ya que nos indica que, en este caso, la planificación debe incorporar elementos que encajen entre sí, ¿no es cierto?, y que estén integrados de manera progresiva, ¿no es cierto?, y que su relación sea lógica, ¿sí?, eso es lo que nos va a dar el que toda planificación tenga su coherencia, que esté estructurada de manera lógica, que sea progresiva, ¿no es cierto?, si consideramos, por ejemplo, la escalera de la pirámide de Blum, pues, debemos pasar por todas las fases, desde abajo hacia arriba, para lograr conocimientos, o sea, el dominio de un conocimiento de un campo de estudio, hay que empezar por lo más básico y llegar al dominio del conocimiento, ¿no?, eso quiere decir que sea coherente, coherente, ¿no?, relación lógica y que esté encadenado, integrado y que sea progresivo. ¿Ya?, debe, pues, presentar recursos variados, ¿no?, esto ya conversamos en algún momento, pero esta característica nos indica que nuestra planificación debe incluir diferentes tipos de actividades, ¿no?, ciertas estrategias, debe ser multimedial y dentro de esa multimedialidad presentar diferentes tipos de recursos, ¿no?, hay que recordar siempre que los medios de estos, los recursos son los que le permiten al profesor presentar sus contenidos, ¿no?, ¿cierto?, y además de la variedad y de la calidad de esos recursos, pues, depende que el estudiante esté, por ejemplo, atento a las clases, ¿no?, ¿no?, que no se decepcione de pronto de lo que presentamos, debemos siempre revisar y estar seguros de que el material que le presentamos a nuestro estudiante es de calidad, ¿no?, ¿cierto?, debemos, por lo menos, si usamos al menos material de otras personas que no está mal, aparte de citar adecuadamente ese material, debemos revisar qué le presentamos al estudiante, ¿no?, ¿cierto?, y en ese sentido, como mencionamos en algún momento, en la modalidad virtual, por ejemplo, no valdría la pena colgar solo PDFs puro texto, ¿no?, ¿cierto?, que el estudiante tenga que leer durante el periodo, qué sé yo, de un parcial o de un trimestre, no sé, o un quimestre, y al final simplemente evaluarle en base a eso, ¿no?, no debe ser así, ¿no?, debemos presentar recursos variados en nuestros, en nuestros, en nuestros cursos, ¿sí?, y finalmente una cuarta característica, pues nuestras planificaciones en todo sentido deben estar, pues, equilibrados, ¿no?, en primer lugar, equilibrado en el hecho de que debe, pues, atender en lo posible, ¿no?, es todavía un poquito complejo, pero debe atender las tres, primero, todas las competencias, destrezas y habilidades y actitudes que queremos generar en nuestros estudiantes, ¿no?, ¿cierto?, y también atender, como hemos venido hablando, al estudiante o considerarlo en sus tres dimensiones, ¿no?, ¿cierto?, en su dimensión cognitiva, en su dimensión, perdón, psicomotriz, y también en la situación de la efectividad, ¿no?, ¿cierto?, en ese sentido, pues, necesitamos que sea equilibrado, además, pues, debe presentarse equilibrado en el sentido de la dosificación de los contenidos, ¿no?, ¿cierto?, esto está atado con lo que hablamos hace un ratito, ¿no?, debe ser coherente la planificación, entonces, los contenidos que presentamos deben ser justamente eso, ¿no?, coherentes y dosificados para que la planificación sea viable, ¿no?, debemos ser muy ambiciosos, es bueno ser ambiciosos, pero debemos estar, trabajar con esa visión en base siempre a los recursos que tenemos, etcétera, etcétera, ¿cierto?, y debe estar, en este sentido, bien dosificados los contenidos que se presentan por cada unidad didáctica y también, pues, en las planificaciones de nivel macro y en las planificaciones que son orientadores, ¿no?, orientadoras las de nivel macro y en las planificaciones de clase, ¿no?, debe estar bien organizadito, como dijimos hace un momento, inclusive en la de clase se suele poner hasta los minutos que vamos a utilizar para cada actividad y eso es dosificar, ¿no?, ¿cierto?, sigan a eso, ya, bueno, aquí están los modelos simplemente, esto lo vamos a dejar así echando un vistazo porque el día de mañana vamos a trabajar, yo les subiré un modelo de unidad en Word, si, en Word está para poderlo desarrollar, ¿sí?, y también tenemos aquí simplemente una vista del de unidad didáctica, ¿no?, ¿cierto?, si, mañana tenemos aquí está la conformación, la primera parte e inclusive la parte de adaptaciones curriculares que también tenemos un espacio posteriormente para llenar, mañana vamos a llenar esta parte, ¿no?, mañana en la media hora o 40 minutos que nos va a tomar, llenaremos esta parte viendo sobre todo de dónde conseguir la información que a veces es lo complicado, no sé, no sé cómo formular bien un objetivo, los objetivos están escritos ya, están bastante bien especificados y son una guía en las programaciones macrocurriculares, ¿no?, ¿cierto?, entonces vamos a descargarnos, ya les anticipo, vamos a descargarnos el currículum, lo puede buscar usted según su asignatura, de hecho les recomiendo que lo haga así porque la tarea que vamos a proponer mañana hasta el domingo va a ser que usted haga el ejercicio que vamos a hacer mañana construyendo esta parte de la unidad didáctica, la va a tener que hacer hasta el domingo con una de sus asignaturas, ¿cierto?, entonces mañana lo vamos a llenar esto y esto lo llenaremos creo que en dos o tres clases más, no me acuerdo, ¿ok?, entonces miren el plan de clase, o la famosa sesión de aprendizaje que se denomina ahora, una sesión de aprendizaje es la expresión mínima, ¿cierto?, más específica, pero tal vez la más importante de la programación curricular, ¿sí?, ya que programar la clase supone ya prever lo que vamos a actuar, ¿no?, si ustedes hemos dicho, el tener una buena programación de clase, una buena sesión de aprendizaje planificada va a hacer que el docente inclusive hasta se luzca, el que no luzca, pues, improvisado en lo que vamos a tratar en la clase, ¿no?, si llegamos a ese nivel de programar por minutos cada actividad que vamos a hacer considerando alguna metodología de aprendizaje, por ejemplo ERCA, que la vamos a ver cuando formemos, mañana mismo vamos a ver la aplicación de la metodología ERCA, ¿no es cierto?, de Colts, la vamos a ver mañana cómo aplicar en nuestras planificaciones, entonces eso nos permite, pues, como decía, el hecho de que no entramos al aula a improvisar, ¿no es cierto?, entonces eso nos supone prever o planificar de manera dosificada, ¿no es cierto?, por tiempos, por cronómetros inclusive si queremos, los elementos, estrategias, actividades que nos permiten avanzar progresivamente en el desarrollo de las capacidades o habilidades o competencias o actitudes previstas para nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, es una organización secuencial y temporal de las actividades de cada sesión de trabajo, de cada hora, de cada 45 minutos, de la hora que dispongamos del tiempo que dispongamos para desenvolvernos con nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, y de estas actividades que se realizarán para el logro de los aprendizajes esperados. Muy bien, la importancia de la planificación de clase, a ver, el plan de clases puede variar, ¿no?, dependiendo del tipo de contenido que se señala y, por tanto, de la asignatura, ¿no es cierto?, pero la importancia es igual para todos los casos, ¿no es cierto?, ya sea eso más según la modalidad online o presencial, es importante tener, aunque sea una idea, si no podemos describirla, debemos, aunque sea, hacer un bosquejo, yo no sé, de qué vamos a hacer en la clase para no estar improvisados, ¿no es cierto?, entonces, en ese sentido, pues, algunos de los beneficios que hacen que esta planificación de clases sea importante es que, en primer lugar, nos va a ayudar a organizar las clases, ¿no es cierto?, uno de los principales beneficios, como venimos hablando, es la organización, ¿no es cierto?, nos va a hacer presentar nuestra clase ordenada, va a darle una visión al estudiante de que, como siempre decimos, no estamos improvisando y, bueno, a veces se ha tenido uno profesores y profesores y sí se da cuenta cuando, uno de los estudiantes sí se da cuenta, ¿no?, que vino a improvisar, ¿no es cierto?, en cambio si está planificadito, eso va a demostrar que, o sea, lo diferente que es un profesor bien organizado a alguien que viene a improvisar, ¿no es cierto?, inclusive hay profesores día pasado por la complejidad de ciertas asignaturas que nos podemos o se pueden perder, ¿no es cierto?, entre tanto contenido que se debe impartir, ¿no es cierto?, principalmente cuando los contenidos son demasiado largos o, por el contrario, demasiado pequeños, hay que saber dosificarlos bien para poderlos presentar, compartir las actividades que hemos planificado en busca de la consecución de los objetivos de aprendizaje. También, pues, en un segundo término, a través de esta organización de clase podemos prever los recursos y herramientas que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, es con este instrumento, con el plan de clases, que el profesor puede entender o proyectar o clasificar, ¿no es cierto?, las herramientas y recursos y la infraestructura, no sé, tecnológica, lo que necesitemos para poder, pues, ejecutar las actividades que estamos queriendo proponer en busca de los objetivos y las habilidades que adquieran nuestros estudiantes, ¿no es cierto? También, pues, facilita la construcción de este famoso guión, eso es el plan de clase, ¿no es cierto?, es un guión, ya que es importante que antes de iniciar un curso, que es el sentido de la planificación, ¿no es cierto?, hacerlo anticipadamente, antes de iniciar el curso, nosotros debemos, pues, tener la clase, ¿no?, el plan de clase, antes de iniciar la clase, antes de, frente a los alumnos, tenemos que, aunque sea, escribir en un papel un guión de qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, para saber exactamente cómo vamos a abordar cada tema, cada contenido que vamos a exponer o a presentarle a nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, pues, el plan de clase es el guión, ¿no es cierto?, quienes han participado en concursos de méritos de oposición saben que eso es lo primero que le piden, usted tiene que llevar uno para cada tribunal y el tribunal te hace ver que cumpla eso, ¿no es cierto?, y usted tiene que, es un guión, es una obra, ¿no es cierto?, es como una obra teatral en la cual hay un guión y nosotros, si lo llevamos bien, nos lucimos al final y nos llevamos los aplausos, ¿no es cierto?, en ese sentido, también como cuarto punto podemos decir que el plan de clases nos ayuda para prepararnos a dar la clase, ¿no es cierto?, entonces, se supone que si vamos a dictar un tema de cualquier área, ¿no es cierto?, de cualquier objeto de estudio, es porque ya lo conocemos bien, pero sin embargo, la preparación es fundamental, ¿no es cierto?, entonces es importante, la preparación es fundamental, incluso para quienes presuponemos o presuponen que se tiene mucho dominio en lo que vamos a enseñar, es importante revisar, aunque sea la planificación de clase, aunque no nos la pidan, ¿no es cierto?, por obligación, pero debemos tener, aunque sea, como dijimos hace un rato, un guioncito por ahí, ya que esto nos va a ayudar, en el caso de que tengamos este supuesto dominio, esta supuesta experticia, nos va a ayudar, pues, de pronto a reforzar o recordar el tema que esté fresco, digámoslo así, en nuestra mente, sobre los contenidos que queremos impartir a nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, entonces este plan de clases debe ser preparado, revisado adecuadamente, ¿ok?, de esta forma también un plus que nos puede dar, pues, esta revisión continua, ¿no?, de la planificación de clases, y al decir continua, digo en cada ciclo, ¿no?, cada vez que nos toque dar la clase, lo vamos a revisar previamente, si es que ya lo tenemos elaborado, esta preparación, esta revisión de este tipo de materiales, nos permite, pues, si tenemos ese afán, ese gustito por la investigación, de pronto, si nos encanta nuestra asignatura, debe ser así, podríamos buscar material nuevo, ¿no es cierto?, información nueva, referente al contenido que será enseñado a los estudiantes, nueva o actualizada, como ustedes la quieran ver, esto va a permitir, pues, que nuestra clase pase simplemente, no, deje de ser simplemente básica, ¿no es cierto?, y nos permita agregar, pues, información que vaya más allá de ese sentido básico, profundizando de esta forma el contenido que estamos dando al estudiante y que sea actual, o simplemente nos va a permitir mantenernos actualizados, ¿no es cierto?, en cuanto a los avances de nuestro campo, de nuestra área o de nuestro objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, finalmente, me parece, como punto, punto, el plan de clases nos posibilita la realización de cambios, atado a lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, durante esta elaboración del plan, quizás nos demos cuenta de ciertas situaciones que necesitan ser revisadas, si estamos con el conocimiento actualizado, podemos darnos cuenta que algo ya cambió, hay un nuevo enfoque que me gustaría presentar, pues, lo reviso, lo actualizo, por último lo cambio, ¿no es cierto?, y también si utilizo herramientas, ¿no es cierto?, puede ser que alguna herramienta quedó caduca o salió una nueva y si estoy actualizado, pues, la podemos actualizar, ¿no es cierto?, y reemplazándola en la anterior o como un complemento de la anterior. ¿Ok? Y también podemos, pues, en un sentido de la complejidad mayor o no de cada tema dentro de cada campo de estudio, podemos detectar, ¿no?, qué clases merecen mayor atención y a lo mejor si hasta al profesor le cuestan un poquito, con la planificación puedo estar acorde y presentar, como ya dijimos, de manera apropiada los contenidos que nos resulten un poquito complejos, inclusive a nosotros como docentes, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, pues, indicar que con este documento a la mano es muy fácil hacer cambios en la marcha de los días, ¿no? al andar en nuestra programación, en nuestra ejecución de la programación educativa, ¿sí? Obviamente, esta planificación, al igual que la de los otros niveles de concreción, ¿no?, debe ser revisada, las prescriptivas de vez en cuando, cada cierto tiempo, pero las que son flexibles deben ser revisadas, por lo menos en cada ciclo, ¿cierto? No es de gana que los directivos nos piden, sino es porque es necesaria esa revisión para ir ajustando y mejorando los procesos educativos, ¿no es cierto?, consiguiendo cada vez, pues, mejores resultados, ¿ok? Y esa revisión, obviamente, como todo, en base a la evaluación, nos permite detectar también, pues, los errores que se puedan haber cometido y se vayan a corregir con antelación o en el siguiente, en el siguiente cambio de ciclo, ¿ya? Finalmente, para terminar esta exposición, pues, unas preguntitas que hay que hacernos, ¿no?, internamente para el momento de planificar. ¿Qué queremos que aprendamos? ¿Qué contenidos les vamos a presentar a nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, en el sentido de qué contenidos les voy a mostrar, para que adquiera qué competencias, qué estrategia uso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Segundo término, ¿quiénes son los que van a aprender? Eso ya hablamos el otro día, también es de ayer. Es importante considerar las características de los estudiantes, ¿no es cierto?, como dice aquí, considerar su contexto sociocultural, sus diferencias, eso ya entramos a las diferencias individuales, ¿no es cierto?, las necesidades especiales, las características en el aula, etcétera, etcétera, el contexto, la infraestructura, todo debemos considerar, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a conseguir que aprendan? ¿Qué estrategias vamos a usar, no es cierto?, ¿qué metodología, qué enfoque educativo vamos a emplear, no? Eso muchas veces nos lo dicta el centro, pero es importante tenerlo en cuenta y revisar de qué va, de qué trata, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué recursos disponemos, no es cierto?, materiales y recursos educativos, tecnológicos, de infraestructura, esto para el momento que hagamos, pues, sobre todo los objetivos y planteemos las metas que queremos alcanzar con nuestros cursos, hagamos que esos objetivos y metas sean viables, y hablamos de eso, ¿no?, la viabilidad es tiempo, recurso, la capacitación del instructor, infraestructura, etcétera, etcétera, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Lo número cinco, ahí está, ¿no es cierto?, otra parte de la viabilidad, ¿en qué tiempo hay que estimar y dosificar para saber en cuántas horas, días, semanas y meses podemos conseguir el desarrollo de alguna habilidad, de una competencia, de una actitud, ¿no es cierto? También, igual, ¿dónde ocurrirá? Tener bien claro las capacidades y los recursos tecnológicos, infraestructura, etcétera, etcétera, que tenemos en nuestros centros, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en la universidad, ¿no es cierto? También hay que pensar desde, con anticipación, ¿no?, y siempre, en algo muy importante que es la evaluación. ¿Cómo vamos a verificar los progresos, en cierto?, las dificultades que tengan y los logros de los estudiantes, entonces, cuando planteemos los objetivos de unidad, los objetivos de aula, tenemos que usar, por ahí nos dicen, ¿no es cierto?, unos verbos o que sean medibles, ¿no es cierto?, comportamientos que sean medibles, actitudes que sean medibles, usar un test adecuado para medir tal o cual conocimiento adquirido, etcétera, etcétera. Hay que pensar en eso, ¿no? Ocho, ¿cómo atenderemos a las diferencias, estrategias diferenciadas? Esto se va a lo que vamos a tratar más adelante, las adaptaciones curriculares, que atienden, pues, las necesidades educativas especiales de los estudiantes, ya sea por algún tipo de discapacidad o por alguna superdotación. Esas diferencias también tienen que ser atendidas, ¿no es cierto?, como haciendo adecuaciones en los niveles que nos permite, niveles de concreción que se nos permite a los contenidos para atender esas diferencias de los estudiantes. Nueve, ¿y qué haremos para que nadie se quede atrás?, que serían planes remediales, los cursos de verano que se aplican en otro lado, ¿no es cierto?, aquí lamentablemente eso se ha sustituido por el examen supletorio, que no creo que aporte mayor cosa, pero bueno, se trata de que en ese lapso, pues, el estudiante se nivele y logre conseguir las actitudes, conocimientos, destrezas para alcanzar a sus compañeros y promoverse a su nivel superior, ¿no es cierto?, eso es lo que teníamos, pues, que conversar el día de hoy en cuanto al contenido temático, me voy a permitir compartirles la pantalla para indicarles una situación. Bueno, de mi parte, como mañana vamos a hacerse el taller y eso es algo importante, no les voy a dejar tarea hoy, sin embargo, en base a lo que les indiqué hace un ratito, pues, en la clase 2 me parece, ya, aquí en la clase 4, ya, aquí tenemos unos enlaces que se dejaron ahí, no los volví a publicar porque sería redundante, tenemos los enlaces de los cuales podemos conseguirnos nuestros currículos por áreas del currículo de bachillerato técnico y el currículo de bachillerato internacional, ya están en páginas diferentes, entonces, vamos, les recomiendo, ¿no?, que vayan y busquen ya el currículum que les sirva según una asignatura con la que ustedes decidan trabajar sobre la construcción de una unidad didáctica, que eso lo vamos a hacer mañana, entonces, les dirige aquí, buscan su currículo, aquí está la mayoría, pero quienes trabajan en el bachillerato técnico podrían también buscar aquí, sí, aquí está el bachillerato técnico y el bachillerato general unificado que nos lleva a la página anterior en ciencias y el internacional, que también está aquí, ¿no?, porque en la otra versión del curso nos dijeron que no podían encontrar, está aquí en la sesión o en la clase 4. De mi parte, eso sería todo en cuanto a lo que debíamos compartir hoy, no sé si abrimos la sesión de preguntas, Fernando, tienes tú la palabra. Sí, muchas gracias, Raúl. Gracias, compañero, su atención. Por favor, si es que hubiesen inquietudes al respecto de lo analizado el día de hoy, por favor. Buenas noches, ¿me permiten, por favor? Claro, las órdenes, buenas noches. Rita Vega le saluda. Yo tengo unas dos preguntas para usted y unas dos preguntas para el profe Raúl. La pregunta para usted es la siguiente. Cuando usted nos estaba explicando el enfoque pedagógico dentro de los elementos del currículo nacional, quisiera saber que si la misión y la visión nacen del enfoque pedagógico. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es en todo lo que usted explicaba de los contenidos, quisiera saber si los contenidos están asociados con la matriz productiva de nuestro país. Esas preguntas son para usted, por favor. Bien. Muchas gracias. Gracias a sus inquietudes. Sí, la misión y visión no es parte del modelo pedagógico, pero el proceso pedagógico se tiene que alinear. La misión y visión es parte del plan estratégico institucional y también del plan educativo institucional. Porque, si bien es cierto, en la misión y visión están los objetivos, las intencionalidades de la institución educativa, en el plan pedagógico lo que hacemos es alinearnos a esa visión y visión institucional. En el enfoque pedagógico lo que nosotros incluimos básicamente es la corriente o la tendencia, los principios epistemológicos y pedagógicos de la institución educativa. Sí, sin embargo, misión como visión tal ya es más bien un tema administrativo. Es más de la institución. Pero el enfoque pedagógico tiene que apuntar a esa misión y visión. Y también, por supuesto, se alinea al currículo nacional. Esa es la primera parte. En la segunda parte, me decía de los contenidos, en el PCI como tal, nos alineamos al plan nacional de desarrollo. Sin embargo, de aquello, en los contenidos nosotros podríamos también por medio de una adaptación curricular, ajustarnos a los planteamientos del WEMBB, bueno, ahora es del Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, es una de las consideraciones importantes en los contenidos de aprendizaje. Les he indicado, tiene que estar asociado, entre otras cosas, a la capacidad de las personas para construir y desarrollar el proyecto, inclusive personal. personal y también a la consecución de esta madurez del perfil del estudiante. Y esta madurez está en la parte cognitiva, afectiva, emocional y, por supuesto, todo esto tiene mucha relación con el Plan Nacional de Desarrollo. De tal suerte que sí están alineados, deben estar alineados plenamente. Pero, más bien nosotros, al ser este el nivel 3 de concreción, nos vamos a alinear al nivel 2 y este el nivel 1 y el nivel 1 de concreción deberá estar directamente relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo. Todo es una cadena, una secuencia y una concatenación. De tal suerte que jamás vamos a dejar de lado la política gubernamental, así sea nivel 3 microcurricular. ¿Sí? No sé si de pronto con eso le respondo. Sí, muchas gracias. No sé si me permiten unas preguntitas al profe Raúl. Por favor, por supuesto, le escucho. A ver, en la primera pregunta yo considero que el PUD prácticamente ya, o sea, pero en forma, no en fondo. El PUD y el Ministerio de Educación dijo que, o sea, nos ordenaron que no utilicemos y se utilizó más bien la palabra PUM, que significa el regreso proyecto de unidad microcurricular. O sea, yo le estoy diciendo por mi experiencia docente, porque así nos, así no, o sea, prácticamente nos obligaron, no, a que pongamos eso, que en este caso sería cuestión de forma, nada más. He revisado y he comparado el formato que usted tiene con el formato que yo tengo en el, y nosotros definitivamente no tenemos plan de clase. y en este PUM es donde tenemos desarrollado el ciclo de CURF o el ciclo del aprendizaje y con estos, el PUM, ¿no?, que es el PUM 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es con estos que, en mi caso personal, yo no iba a la clase y iba poniendo y iba haciendo mis anotaciones porque no tenemos nosotros un plan de clase, el plan de clase desde el Ministerio de Educación se eliminó, esa es la primera. La segunda es que si hay algún formato de plan de clase y si ese formato, o sea, es rígido o es flexible, que sería, o la sesión de clase que usted explicó, que en este caso vendría a ser parte del PUM, del PUM, o del PUD, bueno, parte de eso, esa sería la pregunta, ¿no?, la pregunta que el, o sea, definitivamente el PUD ya, dentro del Ministerio de Educación ya no hay, incluso nos mandaron los formatos. La segunda es que usted nos dice que el día de mañana vamos nosotros a hacer el PUD o el PUM o lo que sea y vamos a hacer lo cual, al menos de mi parte y según mi experiencia profesional, primero se hace el PCA, como el PCA contiene todas las unidades, las unidades didácticas, a partir de eso nacerá el PUM o al menos yo he realizado de esta manera, o sea, primero debe haber, debe realizarse el PCA y nacerá de ahí el PUD, el PUD en el caso que usted nos presentó y de igual manera he comparado algunos documentos que yo tengo aquí y en el documento que usted tiene nos indica justamente en el documento en la parte de la de la metodología nos indica indicadores de evaluación, indicadores de evaluación lo cual no coincide con el documento que yo tengo sino con indicadores de logro porque los indicadores de evaluación ya están puestos en el PCA y por eso es necesario hacer primero el PCA y después de allí sacar y, o sea, sacarle el PUM. Eso quisiera que por favor me aclare porque esa ha sido la forma de trabajo que estoy trabajando yo ya un montón de años, he pasado por todos los currículos, tengo 29 años de servicio y esa es mi inquietud, es la inquietud que tengo por favor y ninguna más y disculpe si, o sea, disculpe, nada más. No se preocupe, no se preocupe, más bien sus preguntas son muy valederas. Mire, usted en cierta forma respondió a la primera pregunta, ¿no? El PUD o el PUM que ahora lo estamos pues manejando abarca el modelo ERCA de KOLF, ¿no es cierto? El método ERCA. Entonces, en los dos simplemente se organiza pues siguiendo el método ERCA obviamente la clase, no la clase, sino la unidad didáctica y los contenidos que se van a que se van a dictar durante, qué sé yo, lo que dure la unidad didáctica, ¿no? Unas semanas o un mes, ¿sí? En realidad no existe mucha diferencia sino más bien es en la forma. El fondo es lo mismo, ¿ok? En ella vamos a representar pues los tres momentos, ¿no es cierto? Las experiencias, la reflexión, los conceptos o conceptualización y la aplicación que son los cuatro momentos que nos indica KOLF en su teoría. Entonces, en realidad son solamente formatos, ¿no es cierto? Que varían de un lugar a otro. Cierto es también que me acaba de preguntar sobre si existe un modelo para hacer una planificación de clases. Los hay muchos, ¿no es cierto? Simplemente aquí se lo ha eliminado siendo que como se expresó y desde un punto de vista de autores y al cual yo apoyo también, el plan de clase es importante. Es muy importante, aquí se lo eliminó y tal vez no existe la necesidad de hacerlo, de hecho, no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer mañana el plan de unidad didáctica y me parece que la otra semana por jueves mismo vamos a hacer la planificación manual. ¿y por qué lo vamos a hacer así? Para responder a su pregunta porque una de las situaciones que queremos pretender es que nuestro plan de unidad, perdón, nuestro plan anual esté semicompleto. Entonces, con lo que vamos a ver mañana usted va a desarrollar, va a tener que desarrollar unas dos o tres, ya lo definiremos, creo que serán tres unidades así chiquitas para luego en base a ello construir nuestro plan y nuestro plan curricular anual. Estamos simplemente yendo del método inductivo al método deductivo, por eso estamos trabajando así, ¿no es cierto? La idea entonces es pues llegar a hacer nuestro PCA a partir de varios PUDs, ¿no es cierto? Estamos usando un método inductivo jugando a algo general a partir de sus partes. No sé si con eso le ayudé contestando las preguntas. Sí, profe, solamente una última pregunta. Dígalo. ¿Puede hacerse primero el PCA y después el PUD? Claro. Claro, de hecho sería el orden natural de realización, ¿no es cierto? Y van a ver que es facilito porque se lo puede hacer porque el PCA lo vamos a construir en base a la documentación que tenemos formal y presentada en el nivel de macrocurricular 1. De ahí vamos a sacar todo, por eso les recomiendo que para mañana ya se bajen su planificación curricular de la página web del ministerio con los enlaces de esos y van a ver que de ahí mañana construimos facilito en 20, 25 minutos construimos una unidad, una planificación, un PUD, perdón, y la próxima semana así mismo con esos mismos instrumentos y otros más que les indicaremos construimos así mismo en una media hora, unos 40 minutos, el PCA de la misma asignatura, entonces de ahí nos va a asomar la unidad y no la vamos ni a ver, ¿sí me entiende? o sea, la vamos a construir de cero los dos elementos, entonces para esta situación que es meramente pedagógica estamos yendo hacia el revés, usando una metodología inversa nada más, de ley se podría construir el PCA y luego el PUD. Muchas gracias, profe. Mi estimado profe, muy buenas noches, ¿cómo le va? Sabe que lo que dice usted está muy, muy, muy cierto, porque por ejemplo yo he ingresado a instituciones en las que me ha tocado ingresar en el segundo quimestre y yo realmente el PCA o todo eso ni siquiera lo he visto, yo he realizado el PUD que yo lo conozco y lo he hecho por ejemplo en química, en física y sin ningún inconveniente, o sea, es muy fácil hacer en este caso el PUD porque uno tiene que ver en qué unidad está y realmente de ahí se puede tranquilamente hacer todo lo que concierne al plan, en este caso al plan por unidad, o sea, yo, he realizado casi siempre de esa forma, el PCA al final he visto qué es lo que contiene, pero sí se puede porque yo tengo poca experiencia pero realmente digo yo hay que uno tener o sea, una visión al cambio y lo que le digan las autoridades, no hay realmente un formato a cada institución que yo he estado no ha habido un formato que me digan este formato utilizas o esto, o sea, siempre le cambian, entonces, sí, está bien, yo lo he hecho siempre el PUD primero y luego he conocido el PCA, eso nomás quería acotar mi estimado profesor, gracias. Perfecto, gracias, gracias por su aporte ya que Buenas noches, escuchamos, Buenas noches, espera, Rosa, ¿cómo estás? Yo tengo entendido que, sí, yo tengo entendido que el enfoque pedagógico se lo construye con la, con la propuesta pedagógica y que tiene que tener relación con el enfoque del, del PCI y se va encadenando todo en cuanto a la planificación ya que el enfoque pedagógico pues contiene las corrientes, las teorías con lo que van a direccionar en la institución educativa, entonces, en cuanto al enfoque pedagógico, no sé si tal vez ustedes van a topar algo del PCI o se va a construir el PCI porque, como dijo la compañera, claro, no hay un orden porque anteriormente nos decían que el PCA debe estar construido en el inicio del año lectivo, ahora construimos el PCI con los PCA que se van construyendo poco a poco y al final tenemos el, el, todos los PCA construidos para el final del año lectivo, pero no sé si ustedes irán a topar algo del PCI en verdad, esa es una de las, de la situación y otro día de mañana que van a topar en cuanto al PUD, nos vamos a referir solamente a lo que es bachillerato o se puede trabajar a lo mejor con el nivel al que uno corresponde porque yo no trabajo en bachillerato. Así es, sí, muchas gracias, Raúl, si me permites la primera pregunta le podría resolver, aunque las dos mismo. No, en realidad este curso si analizamos bien los elementos del PCI, la planificación curricular es uno de los elementos del PCI y este curso es de diseño y planificación curricular, entonces nosotros hemos hecho referencia únicamente para aterrizar la planificación curricular alineado al PCI, no vamos a desarrollar un PCI, ese es un otro curso porque es más bien un proceso más macro, mayor, sí, sin embargo de aquello lo vamos a topar de manera general pero no lo vamos a desarrollar en este curso en PCI, no estaba, no está contemplado dentro de de los contenidos. Por otro lado, claro, el PUD que se va a hacer como lo decíamos con Raúl, se tiene que hacer más bien de una asignatura que usted maneje y de hecho hay que descargarse de la página del ministerio el diseño curricular, el plan curricular que le corresponde a su asignatura para, en función de aquello, realizar en la práctica el taller del PUD. No sé Raúl, si tú deseas acotar algún No, muy clarito me quedó entendida hasta yo, Fernández, gracias. Está clarito. No sé si haya de pronto más preguntas de los amigos. Profe Raúl, una situación, de repente ya activó porque ayer le pedí, yo tengo mi trabajo del día de ayer en cuanto con notas y como le decía no me funciona con un PDF, entonces dijo que iba a dejar aperturado para poder poner el link pero hoy a las 5 de la tarde no estaba todavía aperturado para el link. Ya, estoy compartiendo la pantalla, se refiere a la actividad del mapa mental, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, ajá. Ya, entonces déjenme ver cómo está, yo ya la cambié, hay por cierto, como les ofrecí, encontré unos, no hice, pero encontré aquí un video de cómo, qué es un mapa mental y un video de cómo hacer un video. Sí, lo revisé, está muy interesante, sí. Ya, pero déjenme ver, el envío, el envío, no recuerdo si ya lo cambié, está hasta hoy, ¿no? Hasta hoy quedamos, sí, hasta hoy. Hasta el domingo. Hasta el domingo, ya, sí, sí, estoy conjunido con las actividades que estaban retrasadas. Las fechas, miren, está, está el domingo, las 23.55 y en la instrucción que dice, ¿no? Si lo logran bajar y lo tienen como PDF, lo bajan como PDF. Si lo quieren compartir como, como usted sugirió ayer el enlace, en el PDF, escríbale o copíale y pégale el enlace y me envía el PDF mismo. Ah, ya, listo. Descargarme, voy al enlace y ya está, ¿ok? Ya, listo. Gracias, es tu propio Raúl. Ya, un gusto. Bueno, vamos a explicarles cómo actividad del día de hoy. Fernando ha propuesto, perdón que, que me robe este espacio, Fer, ha propuesto un pequeño quizacismo. No sé cuántas preguntas tendrá, dos o tres, a lo mejor, que lo deben resolver, me imagino, hasta el domingo. No sé si me equivoqué, Fer. Sí, dos preguntas adicionales, ¿no? Se va acumulando para un desarrollo secuencial, entonces, sí, igual va a estar habilitados el día de domingo. Gracias, Andro. Perdón que me haya anticipado. Entonces, no sé si, si tengamos más preguntas de los compañeros. ¿Alguien está alzando la mano? Sí, este, muy buenas noches. Yo tenía una dificultad, o no sé si estoy mal acordada, o es, pero parece que en la tarea dos, en la clase dos, en la que había que presentar el flujograma, había que presentar este, el ensayo del, 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 y también parece que había uno de la, creo que era de los objetivos. No, a mí también una pregunta, es porque yo quise, yo los hice cuando ya, quise subirlo, hoy día subí lo que es el ensayo, pero ya no me dio opción, o no estaba para, el objetivo es que estoy mal, no, no, no sé, creo que es la wiki colaborativa. Algo así. Esta wiki es, esta wiki habla sobre objetivos. Exacto, pero habría que hacer, creo también, y no, 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 no me daba, no, no, no me salió esa opción para presentarlo. No, esta wiki ustedes sí la pueden ver, y es más, me voy a poner en rol estudiante, no, pero aquí comprobamos si funciona o no funciona. Pues miren, me pongo en rol estudiante, y la wiki debe estar por aquí, aquí está la wiki, entonces cuando ustedes ingresan, está activa, no, cuando ustedes ingresan y leemos la instrucción, pues ya revisamos los contenidos, y sobre todo desde en base a su experiencia, debemos, miren, aquí está, ya están aportaciones de sus compañeros, ¿no es cierto? Entonces debemos, pues, como dice aquí, o crear una página nueva, o editar una página nueva, y aquí simplemente vamos a poner nuestros criterios, ¿no es cierto? Ahí ya. El rol de docente no lo puedo hacer, si le sale página nueva, le da página nueva, y si le sale estas pestañitas, le da editar, y aquí escribe su, aquí escribe su criterio sobre la importancia de los objetivos, le habíamos recomendado que no sea mucho, bueno, este aporte estará interesante, lo vamos a leer, pero debe ser un párrafo, unas cinco o seis líneas nada más, así se les había recordado, ¿no? Ya, 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 muchas gracias. Ya, de nada. Bueno, a manera de un resumen rapidito, nada más, ¿no es cierto? En la unidad uno teníamos una tarea sobre la importancia de la planificación en educación, en la clase dos tenemos un cuestionario y el flujo de trabajo para las guías, en la clase tres tenemos un foro de discusión, eso está abierto hasta el fin del curso, acerca del video de currículo Ecuador, y justamente esta wiki colaborativa de importancia de los objetivos. en la clase cuatro solamente tenemos la planificación educativa y en la clase cinco tenemos la sumilla que son la tarea de 100 palabras y el mapa mental que acabamos de conversar con Raúl. adicionalmente en la clase seis ya en la clase seis ya en esta semana tenemos este quiz y el webquest, esto está habilitado hasta el domingo y hoy únicamente un quiz de dos preguntas adicionales sobre el tema de hoy de componentes de la programación curricular. Entonces estas actividades lo pueden ir viendo clase a clase a ver si es que a alguno le falta, podríamos ver el mecanismo para que todos se igualen, de pronto claro bueno como tarea trazada, pero sin embargo es mejor enviarlo, si a alguno le falta pues nos avisan por interno para activarles y que lo puedan enviar aunque sea con algún retraso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Yo no podía ingresar, créanme que era una odisea, pero no sé qué pasó, pero estoy ingresando por el fin de mi trabajo y se activó allí. Claro que baja la señal, se me va la imagen entre rap y todo eso, pero sí logro escuchar algo y ver algo. Tengo tareas atrasadas yo y el manejo realmente para la tecnología no es muy bueno. Hay que seguirme intentando porque ese es el objetivo también, que un poco manejemos las herramientas. Sin embargo, por interno me puede escribir al WhatsApp para verificarle qué tareas y poder activarle aunque sea por, como le comento, con alguna penalidad por retraso, pero deberíamos cumplir con todas las actividades para lograr el objetivo. Sí, sí. No hay ningún problema. No todos los compañeros que hayan tenido algún inconveniente, entendemos la dificultad que conlleva esta emergencia. Justamente todo el país está conectado y usando estos recursos. Entonces, sí, pues hay una cierta flexibilidad en este sentido para poder cumplir con las actividades. Fernando, una situación. Aquí en el team se puede grabar la clase y de hecho se graba todas las clases que están aquí. ¿Por qué no suben también el video de la clase grabada? Porque en realidad a veces cuando hay fallas de internet. Yo, por ejemplo, lo dije.